El INAI, el senador Miguel Ángel Rosario Ochoa, está en la línea. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes. Agustina, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Qué amable, senador. Oiga, déjeme aprovechar. Se quedaron sin acuerdo para la elección de los comisionados del INAI ahí en el Senado. A Morea no le interesa, al gobierno le interesa más bien que no funcione el INAI, para que entonces no se pueda dar información ni de obras, ni de acciones, y todo sea opacidad. Eso es lo que le interesa, por eso quieren que no tenga las personas que se requieren para su funcionamiento. ¿No se reunieron? ¿No intentaron llegar a un acuerdo? Sí, 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 hubo varios intentos. Bueno, cuando yo era coordinador, hubo varios intentos ahí en la CUCOPO, pero pues se ve que ellos dicen y alegan y sostienen que dentro de su propio grupo no hay mayoría, y entonces no pueden ponerse de acuerdo y entonces no pueden llevar a una persona propuesta al pleno. Pero la oposición ha dicho en su conjunto, completos, todos, pongan a alguien de los primeros, no importa el nombre. ¿De los mejores calificados? De los mejores, y ahí vamos a estar. ¿Y no quieren? No quieren, no quieren, no les interesa. Más bien, sí quieren que no funcione. Este, les interesa que no funcione el INAI porque no quieren dar información de las obras, no quieren dar información de todas las acciones políticas públicas que han hecho, que están, por supuesto, mal, y que obviamente no quieren que salgan a la luz pública. ¿Tiene que ver algo este amparo que promovió una de las vetadas por el presidente López Obrador? Es decir, ¿congela un poco el proceso o no? Sí es importante lo que hizo quien ya había sido, por mayoría, dos terceras partes asignada, pero eso no impide que nos pongamos en acuerdo y que se pueda votar. O sea, no es argumento. O sea, tenía que haberse llegado a un acuerdo. Hoy fue una discusión larga, larga, larga para decirles que ya dejen de estar simulando y que, pues, al final nos digan que no quieren que el INAI esté funcionando. Ellos saben perfectamente bien que teníamos hasta el día de hoy para poderlo lograr y si hubiera voluntad, hubiéramos podido alcanzar. ¿Y ahora, senador? No, pues, esperaremos a la semana de Pascua, a ver si hay voluntad política para poder lograr esto, porque, pues, hubo un discurso de Ricardo Monreal en el que dice que le interesa más que los nombres de la institución y, bueno, coincide con lo que queremos nosotros, pero queremos que se vuelva la realidad y que esta voluntad que manifiesta Ricardo Monreal, pues, se pueda verdaderamente lograr con su grupo. Pues sí, pero ya no logra consensos el senador Monreal en su bancada. Bueno, es que ese es el tema, que alega que en su grupo no hay consenso, que él dice un discurso de que quiere que funcione una institución tan importante, pero, bueno, pues, yo creo que ya ahí los intereses políticos dentro de su grupo le impiden a veces lograr estos acuerdos que se requieren. Bueno, oiga, senador, ya pasó un poquito más de una semana desde que dejó usted la coordinación de los priistas ahí en el Senado. ¿Ya reflexionó? ¿Se va del PRI? ¿Se queda? Alcena, he manifestado que estoy dentro del PRI para que no les dé a ellos elementos para la expulsión, no les voy a dar ese gusto que quiere Alejandro Moreno para que alguien que ha estado señalando la ineficiencia y ineficacia en su liderazgo pueda no hacerlo dentro del PRI. Yo me creo representante de muchos miles, de ese 16% que nos ponen las encuestas al PRI a nivel nacional que está inconforme con Alejandro Moreno, con sus acciones, actitudes, su radical forma de actuar, expulsando a muchísimos o dejando que se vayan otros tantos muy importantes en todo el país porque lo que le interesa es el control absoluto dentro del PRI. Pero se queda en el PRI y se queda en la bancada. Sí, sí. Me quedo en el PRI. Es correcto. ¿Verdad? Es correcto, senador. No les voy a dar el gusto. Se queda en el PRI y se queda en la bancada. Me quedo ahí. Gracias. Oiga, senador, lo vimos ayer comiendo, desayunando, no sé, con Jesús Zambrano y con la senadora Ruiz Macié. ¿Qué están planeando? No, te lo digo bien claro. Alejandro Moreno, una de las cosas que dice es que nosotros somos opositores a la alianza. No te puedo involucrar, pero les queda claro que yo no tengo una foto, un acuerdo, una reunión con el gobierno. Ellos tienen y las presumen cientos de fotos y reuniones con el gobierno. Yo no he hecho ningún acuerdo y no lo voy a hacer. Y a mí me van a involucrar en esto de que yo no quiero la alianza. Al contrario, yo quiero alianza para competir fuerte en el 24. Y por supuesto, quiero que se fortalezca la alianza en Coahuila y en el Estado de México. Y a ellos no les importa. No les importan los escándalos políticos. Quien genera división, estos escándalos, que no les importa el proceso que estamos viviendo, tan importante en Coahuila y tan fundamental en el Estado de México, es Alejandro Moreno. Bueno, pues se queda ahí entonces, a pesar de los pesares, senador, a pesar de que sus compañeros le dieron la espalda, ¿no? Mira, la verdad es que ellos tomaron su decisión, ellos tendrán sus razones, ya los entrevistarás. La verdad es que yo tengo la conciencia tranquila de haber hecho y actuado en favor de una coalición que en el Senado funcionó y funcionó bien para detener a las acciones que ha mandado el gobierno federal que lesionan al país.